Bueno, estamos probando en aire acondicionado. Esto es lo que hay que pasar de una manquillita de presión, pero funciona. El canopi, la carpa. Oh, bemaria, está frito. Está frito. Todo funciona, hermano, gracias a Dios. Las bombillitas. ¿Dónde es que prende y apaga? Estamos estrenándolo. Ya, ya sacamos el sliding. Lo sacamos. El guarda. Ahí está, cogiendo para acá. Gracias a Dios. Está buenísimo también. Cuando uno se va, guarda el sancito comedor. Y entonces viene. Llegamos. Y abrimos. Ahí. Todo funcionando. Así que, gracias a Dios.